Nosotros, bueno, nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a ver la cola del puente y no era el interés directo de ir a comprar ni nada, sino un pequeño paseo y ver cómo está la situación de los precios, porque hace rato que no nos estamos yendo. A pesar del frío y de la fila larga. Bueno, el frío, entre estar acostadito y encerradito acá, como verás, estamos tomando mate, charlando y bueno, pasamos el tiempo. Pero no sabemos con qué nos esperamos ahí, si los precios sirven o no, porque hace rato no nos vamos. Están estipulando más que nada. Vamos a ver, vamos a ver y de paso tomamos el tiempo de estar encerrado con el frío que hace y de ver un poquito, pero hay menos gente, parece, en el puente, ¿no? Y vamos a comprar un par de ropa para los chicos, zapatos. ¿Van a aprovechar los precios? Vamos a ver el precio primero. Van a ver los precios, ¿tienen estipulado algo, algún descuento quizás más abierto que acá? Y el precio, creería yo que está más bajo. Varía, varía para ustedes. Varía suficientemente. Vamos a visitar familiares. ¿No piensan comprar nada? No, comprarnos, salvo algunas cositas que por ahí uno necesite, comunes, nada más, pero no. ¿Y en cuanto a los precios, cómo ve la diferencia de acá con los de allá? Y son casi iguales. ¿Vale la pena? Yo diría que no vale la pena, salvo que sea muy urgente o muy necesario y no lo consiga de este lado, pero los precios son más o menos equitativos. ¿Piensa que va a cambiar de ahora en adelante, que van a bajar los precios o que al contrario van a seguir en aumento? Bueno, conocemos la política económica de nuestro país, así que evidentemente si el peso argentino baja, no se mantienen sus valores y bueno, el cambio no nos beneficia. ¿A qué? A ver si, ¿qué es lo que hay más barato ahí para comprar? ¿Y qué tiene pensado a comprar? Y, qué sé yo, algún puló, habrá algo para el frío. Y, en respecto a los precios, ¿hay diferencias? ¿Será que le conviene? ¿Ustedes no saben? ¿Lo preguntamos a usted? No, pero ustedes están acá en Misiones. Sí, pero... Ah, bueno, pero y con respecto a los precios de corriente, entonces. Bueno, allá es carísimo. ¿Espera ofertas cuando va a cruzar a Paraguay? Sí, tenemos que ver ofertas, lo que encontramos ahí. Vamos a hacer poco de turismo. ¿Poco de turismo? ¿No piensa comprar nada? Y alguna cosa vamos a comprar. Dentro de lo que es pasear, uno siempre compra algo para regalar. ¿Y en cuanto a los precios, ve diferencias todavía? No, no tenemos ni idea. ¿Pero se esperan diferencias? Sí, sí. ¿Un poquito más baratas aunque sea? Comentarios, comentarios de otra gente que ya estuvo. Hay diferencias en el precio nuestro de Argentina con el precio de... ¿Y qué tiene pensado a comprar? Ropa, para regalar, zapatillas para los nietos. ¿Para el invierno, más que nada? Sí, el invierno ya se va, pero acá vino más que nunca. Tienen el invierno atrasado en Misiones. Variadito quizás. Seca para la primavera y tienen el invierno recién llegando. Es terrible. Por los precios está más barato. ¿Y qué tiene pensado a comprar? ¿Qué pensaba a comprar? ¿Más para los chicos? ¿Más para los chicos? ¿Se esperan diferencias en los precios con respecto a los de acá? Hay mucha diferencia en los precios. Hay mucha diferencia. Hay una zapatilla, por ejemplo, acá que está a 170, puede ser la apóstola. Está a 500. ¿Y qué es juguete? Más o menos nomás. ¿Se van a equipar directamente? Sí, más para los chicos, más que nada. Muy buenos días. Queremos saber a qué va a cruzar a Paraguay. Y vamos a ver cómo están los precios, aprovechando el feriado. Y acá, tipo, con los precios de acá, de este lado, ¿hay comparación? ¿Se encuentra algunas ofertas allá? Algo de diferencia hay, por eso vamos a ver. ¿Y qué es lo que va a buscar? Si se puede saber. Ahora vamos a recorrer, nomás a mirar y pasar el día. ¿Y cuánto tiempo más o menos acá se espera en la fila? Y una hora más o menos hace que estamos. ¿Va a pasar todo el día? Sí, todo el día, sí.